¡Ya sabes! ¿Y esta vez tú ingresas? ¡Ya sabes! Dorminas en una locura O logras encontrar trabajo Sirve muy poco ser profesional Las cosas no han salido mal ¡De raya esta universidad! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Con tanto esfuerzo ingresaste! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Con tanto esfuerzo ingresaste! Estar en la universidad es una cosa de locos Estar en la universidad es una fiesta de luz Entiendes lo que estás haciendo La chica sí que quita el tiempo Estar en la universidad es una cosa de locos Lo que está en la universidad es una fiesta de luz Los ríos son los policías Son como el pan de cada día Por horas encontrar trabajo Sirve muy poco ser profesional Las cosas no han salido mal ¡De raya esta universidad! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Con tanto esfuerzo ingresaste! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Con tanto esfuerzo ingresaste! Cosa de locos Exámenes llenos de trucos La chica sí que sí lo escucho Cosa de locos Ingresas luego del colegio Las juegas sí que te hacen viejo Estando en la universidad ¡Oh, oh, 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 oh! Cosa de locos ¡Oh, oh, 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 oh! Cosa de locos ¡Oh, oh, 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 oh! Cosa de locos ¡Oh, oh, oh, oh! Cosa de locos ¡Oh, oh, oh, oh! Cosa de locos ¡Locos, locos, locos! ¡Oh, oh, oh, oh! Cosa de locos ¡Suscríbete al canal!